Música Bueno, de todos buenas noches Eh, la fea pregunta que me diste a Jerez ¿Cómo están? ¿Bien o excelente? ¡Excelente! Ahí, ahí está la actitud, muy bien Bueno, en realidad, por los que no me conocen, sí Estoy en alférez Eh, la policía, por si no estoy hablando de Chuca Ya, eh, ahorita, usted está hablando de cinco estrellas ¿Ya? Bueno, en realidad, el día de hoy le quería explicar lo que es mi historia de vida ¿No? Mi historia de vida, ¿no? Como yo, que estoy en la compañía He podido, eh, lograr, ¿sí? Bueno, eh, para comenzar un poco de mi vida, ¿sí? Yo, en marzo, eh, yo trabajo general Trabajo en la, eh, en, lo que hice de diligencia La de Inés ¿Sí? Y en marzo, usted, emplazador, tenía la oportunidad del proyecto ¿Ya? Eh, bueno, cualquier persona, algo novedoso Como que tenía un lío, pues, porque no sabía, eh Recién tenía que ser en la escuela Ya, y como que Era algo nuevo y Tenía un poco de lío, pues, ¿no? Como cualquier persona Pero eso no me, no me desmotivó Como a mí me dio, eh, me dio un poco de Empuje para sustentar al proyecto Y bueno, tomé la edición de arrancar Entré en marzo Y bueno, eh, eh Estoy con Martín Marquina, que es el trunquillo Ella también es mi compañera de equipo Y en otras fotos Es cuando, eh, fue mi primera vez Que yo fui a un evento así como esto, pues Ella me dijo que es muy importante ir a los eventos Y me invitó Así como acá tenía mis objetos bien ahí invitados Igual ella me invitó Y cuando entré a ese A ese entrenamiento Cuando ahí justo lo conocí a Diego Lo conocí a Cusa Puña Y a Paola Núñez Como fue lo que decimos ese día Y cuando hablaba doctor, yo entendí que realmente este proyecto Si no era muy importante para mi vida Y no dudé más Bueno, como ven la foto ahí Cuando tenía los piscinos de Sri, en San Gisidro Arranqué en realidad Con el nuevo paquete Con el paquete de Dicto, donde estaba antes Por un tema que como también había sido de escuela No todos tenemos la misma Economía, se podría decir Para poder arrancar un paquete Premier Pero eso no me demotivó Más bien me dijo que tengo que avanzar Para poder de una manera, eh Estraganar como el 80% Pues sí Bueno, en mis primeras semanas Obtuvo el rango de 12 estrellas ¿Por qué? Porque lo básico pues, ¿no? Que era prospectar Lo primero que hice fue llamar a mis promociones De escuela A llamar a mis amigos más cercanos Mi camaracho En la escuela de Cusa Al compañero de cama Y acentraron a casar conmigo Y acentraron a casar conmigo Bueno, camarote Ya acentraron a casar conmigo Es un camarote Ya, ok Obtuve el rango de las cuatro estrellas Y justo ahí también estaba trabajando Estaba en el aeropuerto ¿Sí? Y... Lo más importante Es que le puedan compartir acá Cuando yo estoy con mis promociones En la oficina Y abajo estoy con Diego Quirón Que es mi compañero de... De chamba O... Mi compañero de trabajo de campo Como se dice Bueno, y mi enamorada Que también no También es parte de la compañía también ¿Ya? Y también, bueno Obtuve el rango de las cuatro estrellas Bueno En esta diapositiva Como que me voy a pedir un poquito más ¿Sí? Para poder explicarles Que es muy importante El sistema educativo El sistema tri-focus Ya... ¿Por qué? Porque... Yo me fui con Calpa Hace dos meses Y a mí me dijeron Pues, ¿no? Que cuando me ha pasado un tema Que me voy a desembocar Que de alguna manera Me voy a perder en la compañía O como dicen, ¿no? Que me voy a rajar O voy a terminar Viendo de la compañía En realidad no pasó eso Yo estuve con Calpa ¿Sí? Trabajando ahí Igual en... En lo que es las drogas Y empecé a escuchar esta educación Es muy importante, ¿no? Los audios Es una manera que nos ayuda, ¿no? A entender Lo que realmente hacemos Porque si no escuchamos De una manera no igual Yo les puedo decir un ejemplo, ¿no? Cuando uno entra a las fuerzas oficiales O desoficiales En la aplicación De una manera pasaban muchas cosas Y tú entiendes Que es lo que realmente quieres hacer Es la aplicación Es la aplicación Se va, ¿no? Yo no lo fui Porque yo entendí Que realmente hacer publicidad Es algo muy bueno para mí Igual Yo escuché los audios Y entendí Que es un importante sistema Para poder tener resultados Y también poder duplicar con mi equipo Porque si yo no entiendo Que es lo que hago No voy a poder De una manera Pues ayudar a mi equipo O también hay que tener Esas relaciones que uno puede adquirir En el proyecto, ¿sí? Bueno Actualmente obtengo El rango de las 5 estrellas Ya Y como ven en las fotos Pues me guíe Estoy en el final Tomando el Accel Que me mantiene activo En el trabajo Y igual en el proyecto Igual también salí Siempre en las mañanas Antes de salir a mi casa Siempre me tomo En Chacheta Amalaki Que es muy bueno Y también te quiero comentar Un poquito De por qué yo tomo el Amalaki También porque Cuando yo entré Bueno, en el proyecto Yo tenía desempelado Bastante la mano Y respecto al que Es por el tema del hígado Y desde que yo Consumo el producto El Amalaki Ya prácticamente Mi mano se ha regenerado Toda Y también Tenía un problema De que Yo también tenía Bastante Eso es la desolumidad ¿Sí? Y de una manera Ahora ya no tengo Ningún tipo de alergia Y eso es lo que también Me ha ayudado bastante La creencia de los productos Que son muy importantes Bueno Me fui a Huancayo Yo trabajo en realidad En Huancayo En Huancco En Rima En Pucalpa Es mi tema de trabajo Y eso es muy importante Porque no me limita Hacer el proyecto ¿Sí? El proyecto lo podemos hacer En cualquier lado Yo me fui a Huancayo Y me encontré Con un hotelín Nosotros en sí Que es el Soto Que se trae la compañía Igual Me voy a Pucalpa Estaba trabajando Estaba trabajando Un equipo muy bonito Y eso es lo bueno ¿Sí? Y bueno Y vamos a poder verlo Todo el equipo Que en realidad Yo agradezco a ellos Le agradezco a Gustavo A Jaime A Diego A Cristian Y también Le agradezco a mi equipo ¿No? A Yesenia A Fanny A Harry A este equipo Porque en realidad Lo que yo he logrado ¿Sí? Es por un tema de ellos Pero que tiene un poquito más de tiempo Y me han enseñado Y gracias a lo que ellos me han enseñado Yo he podido enseñar a mi equipo Y gracias a ellos También yo tengo el rasgo De cinco estrellas ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta De que es muy importante Trabajo de equipo Porque uno solo no va a poder hacer muchas cosas Por más que lo piense Por más que hagas todo lo posible No vas a poder Porque yo aprendí eso Bueno, ahí está Un entrenamiento Donde estamos todos Donde ese fue el día Que me premiaron como Como cuatro estrellas Y yo dije bien claro ¿No? De que la siguiente semana Ya me iba a ser cuatro Me iba a ser cinco Y lo cumplí Ahora soy cinco estrellas Algo que les quería compartir Algo pequeño Es de que Lo importante en este negocio En este proyecto El número uno Que yo creo Es crear organizaciones Ya no solamente ¿Sabes qué? O amigo Te inscribo Y te dejo el lado No Eso es lo que significa Lo que es la persona responsable Eso es bien entender Que una vez que yo tengo un negocio Yo hago todo lo posible Para que él Se encuentre Se encuentre bien Y haga de una manera Augusto Haga de una buena manera El negocio Eso es lo que yo creo Porque si no queremos organizaciones No va a tener éxito como equipo Lo segundo que es muy importante Que a ti me enseñaron en la escuela Y ahora este video se lo comparto a ustedes Es la cultura organizacional Que se divide en tres factores Lo primero que es la educación ¿Si? En cualquier campo ¿Si? En cualquier campo ¿Por qué? Porque creemos lo que realmente hacemos Si usted entiende lo que hace No Pase lo que te pase No lo vas a dejar ¿Por qué? Porque tú estás viviendo tu proceso ¿Si? El segundo campo El segundo campo Es por todos los productos Como les comenté Nosotros tenemos que estar enamorados De estos productos Porque si no demostramos A las personas Que son buenos los productos No van a tener ellos Nosotros mismos ¿Si? Y lo tercero Esto es muy importante Que les quiero compartir Este trabajo de equipo Porque como yo les digo No, yo tengo el rango Que tengo ahora Es porque yo solo he hecho las cosas Ha sido por la gente ascendente Y por la gente descendente De mi organización ¿Ya? Y para terminar Le quiero compartir una frase Que es muy bonito De que nadie Y nadie Les hará a ustedes A su negocio Su proyecto Y su visión Y si ustedes se van De este proyecto Es porque ustedes mismos desean No por los comentarios Que les hicimos a ustedes ¿Si? Eso es lo que yo siempre digo A mi equipo Y eso es todo Lo que les quería compartir esta noche Gracias a todo A mi equipo A Dios por darme Esta oportunidad De estar en este proyecto Y les quiero hablar Que este proyecto Me dio bastante El tema de la salud Como les explique De mi mano De mi energía El tema El tema De también Los ingresos económicos Porque en realidad Sí Tengo unos buenos factores semanales Y lo más importante Creo que es Conocer a las personas ¿Si? Porque desde este proyecto Conocer a muchas personas Que de otra manera Ha sumado a vivir Ya sea Los de ingresos Ya sea El capitán Los tenientes Los ingenieros Los administradores ¿No? Y esto es lo que más le gusta En este equipo Que conocemos cada día Que pasa Conocer a mucha gente Y eso nos motiva a seguir adelante Ya sea una meta personal Y una meta de equipo ¿No? Que todos tenemos que ganar No solamente dinero Sino también ganar Lo que es la La libertad financiera Y lo que es el conocimiento Que es muy importante Eso nada De nadie nos va a quitar Lo que aprendemos En este proyecto ¿No? Y todo esto Y también por las personas Que tienen mucho más tiempo Que nosotros ¿Si? Un gusto Espero que les haya gustado Lo que estés compartido Ya hay Lo último que les puedo decir Es de que hay que seguir Con el proyecto Hay que darle con todo La acción masiva El conocimiento La educación Y lo más importante Es que hay en uno mismo Porque hay personas Que no han pasado con mi equipo ¿No? Que una semana No se llama No tiene un socio Que es un tema De una manera Que tenemos que avanzar Y trabajar juntos Y todos tenemos que vivir Nuestro proceso A unos cuando empiezan Les va bien Porque entraron Nos fueron bien Otros cuando entran Las llamadas Un poquito como que no les va Pero como les digo Tenemos que vivir Nuestro proceso Y entender realmente A lo que nos dedicamos ¿Si? Eso es todo Lo que les quería compartir Gracias Y nos vemos Y nos vemos